Mayo 14. Escuchar la advertencia. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Ejereel. Oseas 1.5. Lectura adicional recomendada Salmo 44. Los israelitas se han envanecido de tal forma ante su buena fortuna presente que se ríen de las predicciones del juicio venidero. Saben que están bien pertrechados de almas, hombres y dinero, de modo que se creen inexpugnables en todos los sentidos. El profeta ahora les advierte, declarando que todos sus preparativos no pueden impedir el castigo de Dios. Vemos que la intención del profeta aquí es quebrantar la falsa confianza del pueblo, puesto que los israelitas creen que no estarán expuestos a la destrucción que ha vaticinado Oseas. Están embriagados de su propio poder y se creen fuera del alcance de cualquier peligro al estar fortificados en todo su perímetro. Sin embargo, el profeta afirma que todas sus fortalezas nada serán contra Dios, porque en aquel día, cuando haya llegado la hora de su venganza, el Señor quebrará sus arcos, romperá sus armas en pedazos y cortará su poder de raíz. Aquí se nos advierte que tengamos cuidado de que nada nos lleve a hacer oídos sordos a las amenazas de Dios. Aunque tengamos fuerzas, aunque la fortuna nos sonría, aunque el mundo entero parezca confabularse para garantizar nuestra seguridad, no existen motivos para sentirse a salvo cuando Dios mismo se declara airado y contrario a nosotros. Puede castigarnos cuando le plazca, privándonos de todas nuestras almas y cortando de raíz nuestro poder. Tengamos presente este versículo cuando quiera que Dios nos haga objeto de sus amenazas, puesto que puede arrebatarnos todas las defensas en las que vanamente confiamos. Meditación No hay defensa suficiente que resista la ofensiva de la ira de Dios. Debemos asegurarnos de disfrutar de su favor, ya que nada puede salvarnos una vez que ha decretado nuestra destrucción. Examina hoy tu corazón. Si eres uno de los suyos, regocíjate en la maravillosa gracia que te ha mostrado. Mayo 14 Nunca olvides que no puedes hacer lo que Dios requiere de ti. Cristo ya lo ha hecho por ti. Su gracia es tu esperanza. De alguna forma, esto es verdad para todos nosotros. Queremos convencernos de que somos lo suficientemente buenos como para ser aceptos a los ojos de Dios. ¿Con cuál de las siguientes oraciones te identificas? Mira lo mucho que doy a la caridad. Mira lo hospitalario que soy. Mira el nivel de mi conocimiento teológico. Mira la frecuencia con que comparto el Evangelio. Mira qué buen matrimonio tengo. Mira lo exitoso que es mi negocio. Mira cómo no he caído en pornografía o adulterio. Mira el hecho de que educo a mis hijos en casa. Mira qué bien hablo. Mira a cuánto viaje misioneros he asistido. Mira cuán constante soy con mi tiempo devocional. Mira mi disponibilidad para ser líder del grupo pequeño de mi iglesia. Tú y yo tendemos a querer demostrar que no quebrantamos la ley, sino que la guardamos. No obstante, el argumento de toda la Biblia es que si fuéramos capaces de guardar la ley de manera perfecta y coherente, Jesús no hubiera tenido que venir. La triste realidad es que ninguno de nosotros es justo por sí solo. Ninguno de nosotros da la talla. Ninguno de nosotros tiene el poder para guardar ley o la constancia necesaria para ser acepto ante un Dios completamente santo. Es por eso que era necesario que Jesús viniera a vivir y a morir en nuestro lugar y a resucitar para derrotar al pecado y a la muerte. Nunca encontrarás esperanza en tu conducta, sin importar lo buenas que sean tus obras. El pecado es tu inflexión y, si la gracia de Jesucristo, también es tu deceso. Es una realidad inescapable que debilita tu moralidad, conduciéndote así hacia la muerte. Así que no ponga tu esperanza en tu propia justicia. Abandona la ilusión de poder alcanzar los estándares de Dios. Mejor corre hacia la gracia de Jesucristo y sumérgete en ella. Él ya hizo lo que tú nunca pudiste haber hecho para que pudieras ser bienvenido y aceptado en la presencia de un Dios justo, aunque estés lejos de su justicia. ¿Cómo puede ser que Dios te acepte sin comprometer su propia justicia? Bueno, puede hacerlo debido a la justicia de Cristo que ha sido transferida a tu cuenta moral. Eso sí que es una gracia maravillosa. Para profundizar y ser alentado, Hebreos 2, 10 a 18. ¡Gracias! ¡Gracias!